Y pasamos al siguiente nivel, 3. Parece una moto ahí. Bien. Blade, un arma muy buena si sabes cómo usarla. No la quiero. Verga. Vamos a esperar, vamos a esperar a que se volteen. Es que estas no se voltean, te siguen ya. ¿Qué haré con dos blades? No sé, pero necesita al menos un cañón para contrarrestar al otro güey. Este jefe se llama Nike, eso o algo así. Y debes de tener mucho cuidado con los giros, con el espacio que da y todo eso. Si este juego estuviera en 3D sería más fácil. Ah, muérete. Tienen su porto débil. Siempre es bueno sabérselo y matarlos con ellos. Ups. Ah, primera vida muerta. No es la gran cosa cuando te mueres. No pasa nada. Que no tienes ningún arma que te ayude. Lo vital es destruir esa madre de ahí arriba. Estúpida, va la granada rotatoria. Bueno, no importa. Todavía tengo más vidas, más vidas, más vidas. ¡Oh, mierda! Verga. No es tan fácil cuando no tienes armas. No importa. Si disparan aquí muchas armas, les van a dar una arma especial. Y si matan a todos los que van saliendo ahí. Obviamente no la dieron, nos dieron una granada. Muy buena, por cierto. Una de las armas más poderosas de todo el juego, podría decirse. Básicamente son unos malditos sables Jedi. Recomendaciones. Por aquí hay una arma que se llama Riot. Agárrela. ¡Oh, mierda! No, ni modo. Continuas tienen una vasta cantidad de Continuos por si quieren reiniciar el juego. Aquí en chingados no importa. No importa. ¡Oh! ¡ Sexual de las armas, quisماع OURotos! ¡Oh,lerini! Vale. Y recomiendo también que utilicen spreader. La arma que saca un montón de balitas. Listo. ¿En qué idioma hablas? ¡Ah! ¡No! Me violó horriblemente. Hace mucho que no juega ese juego. Pero está genial. ¡No! 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 La siguiente misión está más perra, obviamente. Sí, lo que tú digas. Voz extraña que no sé ni de quién es. ¡No! La siguiente misión está más perra, obviamente.